hola amigos cómo están espero que estén súper súper bien amigos sergio el checo pérez y que callando bocas y nuevamente se sube al podio en el gran premio de fórmula 1 en eeuu así es el mexicano nuevamente sorprende al mundo en la fórmula 1 ubicándose como uno de los mejores pilotos del mundo y esto dice la prensa internacional del mexicano esto dice uno de los patrocinadores de fórmula 1 acerca del podio de checo pérez el diario marca claro el mexicano hace una gran carrera en el gran premio de eeuu que combinado con una gran estrategia terminar por conseguir el podio terminó tercero el checo es el podio número 14 en su carrera está checo pérez nuevamente se roban las portales de los principales diarios deportivos del mundo por supuesto invictos en méxico ha dicho esto nuevo podio para checo don sergio pérez finalizó tercero en el premio de eeuu cerrando una gran un gran fin de semana en la fórmula 1 llegó en su cuarto podio con los red bull además verstappen le ganó el duelo a hamilton y se quedó con la cima y aumentó su ventaja en el campeonato de pilotos en españa también le dedican un espacio al checo pérez eso ha dicho el chiringuito y se acabó pero fue victoria para verstappen en una final de carrera precioso ahí está el podio verstappen hamilton y ahí está la bandera de méxico en lo más alto con checo pérez uno de los diarios más importantes de méxico el diario récord checo es tercero y sergio ganó el podio el mexicano arrancó en tercer lugar en eeuu y terminó tercero conservó su poder felicidad de ser es enorme en segundo podio consecutivo ya viene el gran premio de méxico en donde va a tener mucha fuerza checo pérez por su parte y es bien podio 14 para checo y victoria cardíaca de matmats carrerón austin doble de destapen ganó a hamilton por un segundo realmente ese duelo 1-2 estuvo brutal en la fórmula 1 el mexicano ayuda a recortar distancias en el mundial de constructores esto ha dicho fospor otro podio para checo sergio pérez se metió al tercer lugar en una gran un gran fin de semana para el tricolor rumbo al gran premio de méxico el diario as de españa pero esta versión de méxico ha dicho esto triunfo de verstappen y podio para checo en un emocionante final el neerlandés matuvo la raya con hamilton para llevarse el triunfo en austin checo estuvo a la altura para sumar su cuarto podio en este año y bien amigos me despido desde italia con el diario la gaceta de lo sport verstappen triunfa hamilton en segundo y luego checo pérez precioso duele o estrategas en los holandeses amigos like comenta y suscríbete nos vemos en un nuevo vídeo de fútbol total nos vemos chao chao y 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